de la familia Adel a su servicio y semana a semana nos traen recomendaciones para todos ustedes que incluso quieren salir de vacaciones con la mascota de su casa. Así es, porque si tú quieres salir de vacaciones o ya estás en víspera de tener tus vacaciones tienes que tener en cuidado ciertas recomendaciones también porque ya sabes que tienes que cuidar tu auto, salir con precaución si sales con mascota, ¿cómo tienes que salir? Para esta y otras cosas más Vienen nuestros amigos de la quinta comisaría de San Javier de Carabineros Específicamente el sargento segundo, el señor Patricio Alcántara La que está junto a nosotros el día de hoy, bienvenido a su servicio ¿Qué tal? Adelante, asiento por favor, nos trae muchas recomendaciones y tips para todas las personas que ya están saliendo de vacaciones, muchos que van a salir también este fin de semana Pero primero que todo, bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, gracias por su invitación Venimos todos los días miércoles a su programa y bueno, solamente agradecer la oportunidad que nos dan para entregar la información a la gente a la comunidad de San Javierina para que lo haga bien en lo que es el tema de la conducción en este periodo de vacaciones Así es, porque la gente ya empieza el recambio ya estamos en víspera de cerrar enero y la gente ya empieza a hacer este recambio de vacaciones mucha gente se desplaza tanto a la costa como también a la cordillera como estábamos con nuestro amigo Francisco Claro, sí, lo escuchamos muy bien ¿Cuáles son las recomendaciones que nos entregan carabineros tanto para un manejo seguro como también para tener un viaje? Un buen viaje y llegar a destino de las mejores condiciones Bueno, ahora el tema nosotros, los que nos estamos poniendo más enfocando en el tema del traslado a las mascotas en los vehículos particulares Ya, porque nosotros siempre, la mascota pasa a ser un componente más de nuestra familia y fundamental en la familia si queremos sacarlo en vacaciones hay que saber cómo llevarlo Cómo hacerlo también Cómo trasladarlo En los vehículos particulares lo importante es que estén en un arnés con un arnés anclado al cinturón de seguridad en la parte posterior que no anden sueltos en el vehículo porque en el caso de alguna frenada o deceleración estos pasan a ser como un proyectil y se mueven en el interior del vehículo O sea que con el mismo arnés de la correa que ellos tienen sacamos su corredita y ese arnés lo anclamos entonces va al cinturón del vehículo Y en las camionetas, en una jaula que sea acorde al tamaño y al peso del animal porque si un animal grande lo pone en una jaula chica no va a tener sentido La idea es que también tenga un buen viaje y en buenas condiciones ¿Qué es lo que nos interesa a todos? El tema de la alimentación del animal también es muy importante porque siempre tiene que alimentarlo de 6 o 7 horas antes de que usted haga un viaje para evitar mareos, vómitos Claro, lo que mucha gente pasa por alto también Y después muchos nos preguntamos ¿Pero qué pasó? ¿El perro se estresó sobre el vehículo? ¿Fueron muchas horas de viaje? ¿Mucho calor? Pero ahí está la solución yo creo para muchos de los otros Y llevarle su mantita regalona o su juguete también Claro, para que él se entretenga en el viaje y así no se estrese O muchos le dicen ya le vamos a bajar el vidrio al vehículo para que ellos tomen aire y eso también es aparte de una infracción distrae al conductor y al animal le puede dar enfermedad a los ojos o respiratorios Así es, recomendado también si ustedes van a manejar por sobre 3 horas en la distancia tener una pausa de 1 hora y media para que también él pueda seguir hacia sus necesidades Así es Esté mucho más tranquilo Así es, como dice Hay muchos paraderos también Y esto es la de estrés Claro, todo eso es para evitar el estrés 200 kilómetros, ¿cierto? sacar a su animalito darle una vuelta con su collar cosa que se vaya acostumbrando o también hacerlo en viajes cortos si usted va a hacer el viaje el día el día antes hacerlo un viaje corto para que el animal se vaya más o menos familiarizando al viaje que va a tener al otro día Que se vaya mucho más relajado y tranquilo Sargento, consulta porque esto también han ido también haciendo ustedes diferentes revisiones han sido también revisando los diferentes automóviles para que los animales también tengan esta seguridad Hay multas Hay infracciones también La ley del artículo 80 de la ley de tránsito está normado que tiene de 0,2 a 0,5 UTM El valor de la infracción O sea lo importante acá no es la infracción lo importante es la seguridad del conductor y los ocupantes del vehículo Así es porque nos falta que el perro llegue y si está suelto se tira encima tuyo que va manejando o a veces bajan ahí donde están los pedales del vehículo así que hay que seguir al pie de la letra todas estas recomendaciones que nos trae el día de hoy Consulta Mira, una pregunta que a lo mejor a mí me ha pasado Por eso la voy a consultar Cuando yo he tenido que viajar solo de repente a diferentes lugares y llevo a mi perro ¿Es adelante o tengo que llevarlo en el asiento de atrás? El animal atrás Atrás siempre en el asiento traseros como le explicaba con su arnet y anclado abrochado en el cinturón de seguridad Pero siempre en el asiento trasero Lo pones adelante lo fiscaliza alguna autoridad ganar dinero o cualquier persona que tenga que ver con el tránsito le va a cursar la infracción Mira, tiene que ir entonces en el asiento trasero al igual que los niños Y en las camionetas en su jaula como le explicaba acorde al tamaño y peso del animal También tiene que ir abarrado o puede ir en su caja Eso, claro y ahí tiene que ir asegurado también para que no tenga el movimiento del... Claro, imagínate pobrecito ahí en su caja y de atrás moviéndose como un proyectil como decía anteriormente Está el tema de los animales con los que muchos queremos salir también en estas vacaciones pero también hay que tener ciertas precauciones con nuestros vehículos al momento de emprender el viaje sobre todo con nuestra familia Hay que hacer una revisión antes de planificar las vacaciones y revisar el vehículo ver lo que es todo el tren delantero del vehículo donde está todo el sistema de refrigeración lubricación lo que es filtro lo que es luces todo eso hay que fijarnos antes de salir para tener unas vacaciones seguras ¿ya? Aparte de eso de la seguridad usar su cinturón de seguridad ¿cierto? el cinturón a los ocupantes a los hijos ciertos menores de nueve años atrás con sus respetidas sillas o alzadores para evitar cualquier tipo de accidente También es un tema súper importante y que también uno lo ve cuando va a la carretera son las cargas también que es algo muy importante porque mucha gente uno ha visto que van como tres autos para arriba porque está lleno de... Llevan hasta el colchón hasta el sillón Eso también yo creo que es un tema importante porque yo lo viví con mi familia tengo que decirlo ¿Sí? Eso nos pasa el conductor chileno siempre tiene esa costumbre de ir siempre apegado al vehículo que antecede ¿cierto? ¿Y eso qué provoca? Y como dice hay como una norma que si usted ve la patente que va adelante suyo eso usted quiere decir que no va a una velocidad va muy cerca del vehículo que lo antecede En caso de alguna frenada usted va a tener cero posibilidad de... Siempre es bueno tratar de no distinguir la patente que va adelante Ahí usted va a tener el espacio suficiente en caso de una aceleración ¿cierto? Una frenada que pueda producir un accidente Manejar a la defensiva siempre ir con precaución en los viajes recordar que no vamos solos también que la mayoría salimos con todas nuestras familias y somos el conductor responsable de todas las personas que van con nosotros en el vehículo Así es ¿Cada cuánto también es recomendable conducir? El kilómetro son 200 kilómetros Ahí usted se tiene que bajar ¿Cierto? Estacionarse bien bajar caminar mover los pies ¿Cierto? Para que el cuerpo por el relajo ¿Cierto? Tenga movilidad ¿Cierto? En las piernas y no se relaje ¿Cierto? O sea para que el cuerpo se relaje y volver de nuevo a unos 5 o 10 minutos quedaría Es bueno Es recomendable Claro porque hay muchos conductores sobre todo que por ejemplo la gente que viaja de Santiago hacia el sur ¿Cuántas horas manejando? Y con tal de hacerla en el menor tiempo posible muchos quieren dársela la tira larga Hay que decirlo Muchos quieren hacerla Claro cuando uno te toca viajar muy largo Pero esto también puede traer sus consecuencias graves Fatales en el caso ¿Es recomendable también ir cambiando los choferes si tienes la posibilidad? Claro Si él cuenta con toda la documentación ¿Cierto? Su licencia conducir y tiene experiencia en lo que es carretera o ruta que se sepa la ruta no hay problema Es recomendable también que hagan el cambio de conductor para el descanso de cada uno ¿Qué otras recomendaciones más tenemos en el momento de manejar o también de ir viendo los vehículos? Es importante también el uso de la tecnología La tecnología también ha sido un apoyo bastante Hay diferentes aplicaciones Google Maps Waze etcétera donde también uno puede ir viendo el camino es recomendable también dejarlo en un lugar seguro no ir manejando con el teléfono para ir viendo la ruta ¿Es recomendable utilizar ese tipo de navegación? En la ley aparece que los elementos distractores son el teléfono celular si usted conduce lo ideal es no desconcentrarse estar plenamente seguro y atento a lo que va adelante a los costados el vehículo y no desconcentrar siempre si va con una persona que va acompañante que lo ayude la ruta las paradas y todo pero no usar el teléfono celular mientras conduce porque cualquier distracción puede ser causar algún accidente y eso es lo que no queremos que le pase al conductor o a los ocupantes Claro así que hay que tratar de dejar de lado entonces los teléfonos celulares sobre todo para nuestros viajes muy extensos en este periodo lo mismo con nuestras mascotas las mismas precauciones adaptarle el lugar la jaula una mantita llevarle agüita también no tenemos que pasar de alto sus necesidades también su cojín regalón y ellos son felíes atrás y como no bajarle mucho el vidrio porque uno dice ah para qué al final le está haciendo un daño al animal y se está distrayendo en la conducción porque va a estar más atento del animal que al tránsito así es y si nosotros salimos de nuestra casa ya vamos tenemos todo armado ¿qué tenemos que dejar en nuestra casa siempre segura protegida también ¿qué recomendaciones nos entrega? claro dejar su casa recomendada hay un libro nosotros que tenemos en la comisaría que lo ve el suicial de guardia que él usted deja su antecedente su teléfono su domicilio y el carabinero le va a entregar esa información al carabinero que anda en la calle en la población y él le va a hacer una ronda a su domicilio y aparte usted lo puede dejar ahí descargado a su vecino ¿cierto? y carabinero va a andar pero si usted no deja esos antecedentes no se va a saber que su casa está sin moradores o la correspondencia cuando la lancen ahí tratar de que el vecino se la guarde que no la deje ahí porque en cualquier momento alguien va a decir ah mira aquí justo no hay nadie en esta casa porque está la correspondencia afuera así es son pequeños detalles pero que al momento de los que hubo sí pueden marcar en realidad la diferencia cuidando también nuestro hogar y pudiendo confiar también en lo que son nuestros vecinos y nuestra familia para poder evitar algún robo así es le agradecemos enormemente por el tiempo y también por todas las recomendaciones y por la primicia de tenerla también el día de hoy en el aseservicio mire y hacer la consulta que me estaba haciendo el sonidista si a la suegra también hay que llévala en caja o hay que llévala con arnés no llévala ahí con sus cinturones ya también ya sabe señor sonidista no tiene que llevar a su suegra a marraña en cajón así que para que tenga esa recomendación también agradecemos muchas gracias por haber estado con nosotros también el día de hoy y agradecemos y saludamos también a toda la quinta comisaría de carabineros de San Javier que semana a semana nos entregan diferentes informaciones para el cuidado y también para los manejos y conducciones seguras en esta época de vacaciones nos vamos a una tanda comercial o no que distio director a la primera tanda comercial de él a su servicio del día de hoy vamos y volvemos les tenemos tremendos panoramas e invitaciones para todos ustedes no te despegues